Harry Marcus El Camino Soy el eco del latido de muchos corazones. Voy y vuelvo sin caminar, coleccionando huellas de peregrinos soñadores, de enamorados y de poetas. Soy el puente que une a dioses y bienvenidas entre los confines del horizonte. Llevo a cuestas las pisadas del buscador ilusionado y del que retorna con el alma desgastada. Por los desencantos. Mía es la distancia, la serena melancolía y los suspiros de nostalgia del viajero solitario. Mía es el recuerdo de los días luminosos y mía es las estrellas que se bañan en el espejo de mis arcos después del ocaso. Mía es la distancia, la serena melancolía y los suspiros de la vida. Mía es la distancia, la serena melancolía y los suspiros de la vida.